Hola, buenas tardes. Un día más, una semana más. Aquí estamos en TV Onda para llevaros a todos vosotros la entrevista que estamos haciendo ya hace un montón de semanas con jugadores y miembros del equipo técnico del Club Deportivo Onda, también miembros de la directiva, para llevaros la noticia, la última noticia, lo mejor del Club Deportivo Onda en este momento y sobre todo para analizar el último partido que se jugó aquí en casa contra el Puzol, un partido que tuvieron dos caras, una primera cara de un partido dominado y jugado muy bien por el Club Deportivo Onda y una segunda parte que tal y como nos dijeron nuestros contertulios en la última entrevista pues estaba más o menos programado lo que pasó en el campo y al final hablaremos con las personas que tenemos hoy aquí de esa polémica, entre comillas, que hubo en el campo al final de la primera parte. Un resultado de 1 a 0 que es lo que se pretendía, se pretendía una victoria para el Club Deportivo Onda para desplazar al cuarto clasificado a 7 puntos, estamos ahora a 7 puntos del Puzol con un colchón de 7 puntos ya mirando los partidos que quedan y importantísima la victoria para estar dentro de la promoción de ascenso que es lo que este club se había propuesto desde el principio de temporada. Bueno, pues hoy tenemos a Roberto Tomás aquí con nosotros para que nos hable un poquito de cómo está, porque ha estado lesionado, ya está recuperándose, esta semana descansa el Club Deportivo Onda, bueno, toda la preferente descansa, una semana más que tiene para recuperarse. Tenemos también a Sergi López, que es el preparador físico, yo diría que los preparadores físicos son el eslabón perdido de un equipo, porque normalmente nunca estáis en primera línea de comunicación, nunca se habla de ellos, se habla del entrenador, de los jugadores y tal, pero del preparador físico yo creo que es una de las personas más importantes que pueda tener un club, porque es aquel que por su trabajo hace que los jugadores lleven a cabo lo que el entrenador diga, porque los que hemos jugado a fútbol medianamente y mal y en categorías muy bajas, si no estabas preparado físicamente bien, pues la verdad es que no podías llevar a cabo la inteligencia del fútbol que yo tenía, por ejemplo, yo tenía mucha inteligencia y poco físico. Bien, después de echarme yo las gotas que me he echado, también tengo un juvenil, un niño, que es de la saga de los Tomás, que es Hugo. Hola, buenas tardes Hugo. Hola. Muy bien, él ha querido intervenir también hoy en la tertulia, está aquí con su padre y también tenemos a Roberto, Roberto Tomás, que está aquí para decirnos cómo va él físicamente y cómo está ya preparado para jugar la última fase de la liga. Y Sergi López, como decía anteriormente, que es el preparador físico, que es el que se encarga de tener al equipo físicamente bien para poder llegar a las metas que se está trazando esta temporada el club deportivo. Bien, pues ya entramos en debate y entramos a hablar primero del partido del domingo. Yo quiero puntualizar que la actuación del entrenador contrario, moralmente me parece que es una aberración, ya no lo dijeron los compañeros vuestros que este equipo siempre mete polémica, pero tácticamente le voy a dar un 10, porque consiguió lo que querían hacer, que el club deportivo Honda en la segunda parte jugara con 10 jugadores. Él lo expulsaron, que poca cosa podía hacer más en el banquillo porque estaba detrás, pero el club deportivo Honda se quedó sin un jugador importante para afrontar toda una segunda parte con un resultado escueto, un resultado de un 1 a 0 que costó mucho de hacer ese gol y el Puzol en cualquier momento podía empatar el partido. Robert, el partido trabao, sobre todo la segunda parte, la primera parte yo creo que se dejaron el club deportivo Honda, llevaba bien la iniciativa del partido, aquellos también son un buen equipo, tampoco hay que decir que eran malos, pero que después en la segunda parte, después de que chocaron los dos 10es, el 10 del Honda y el 10 del Puzol, ahí es cuando se generó ya la historia. Sí, fue el final de la primera parte, fue un rifirrafe que tuvo Pascu con aquello, no sé si era el 10 o... El 10, el 10 era, sí. Y a raíz del encontronazo que tuvo, luego al señalar la media parte, pues al entrar hacia adentro fueron a buscarlo porque como tenía una amarilla, ya veían, a ver si podían conseguir que entrara en la greja y luego, bueno, desde fuera la verdad es que no se apreció bien, desde donde estaba en la grada no vio muy bien. Yo creo que la expulsión se produjo dentro ya, en el vestuario, chiquis. El problema de la expulsión es que, bueno, Pascu recibió una tarjeta amarilla, yo creo que hasta ese momento el equipo estábamos dominando el partido y a eso no les interesaba a ellos, entonces yo creo que ellos forzaron un poco a los que teníamos tarjeta amarilla, en este caso a Pascu, para intentar destabilizar un poquito al equipo y a ver si podíamos tener un jugador menos durante la segunda partida, así fue. Durante el descanso hubo un rifirrafe entre ellos y expulsó al entrenador de ellos y nos expulsó a Pascu. Y yo por eso le ponía un 10, entre comillas, al entrenador contrario, porque supo hacer un trabajo necesario para jugar con ventaja en la segunda parte. Un 10, pero tampoco hay que ponerle un 10, porque si te oye... Un 10 para su equipo, quiero decir. Claro, pero no todo vale tampoco, porque eso es algo que a mí no me gusta. Y se podía haber liado ahí la de Dios, si hubiera entrado más gente, lo que pasa que a nosotros tampoco nos convenía, porque nosotros estamos en una situación que no podemos permitirnos que expulsen a más gente, pero si te cogen otra situación a lo mejor, te calientan más de la cuenta, pues igual te expulsan a tres o cuatro jugadores ahí en una tangana, de esas. Por eso te decía yo que... Porque estuvo cerca de que fuera algo más gordo. Que yo personalmente no me gusta, lo denuncio y sé que es algo que no se debe producir en el fútbol, pero tácticamente él sí que llevó el gato al agua y si hubieran expulsado a dos, para él mejor, porque a él le daba igual, para mí, forma de ver, vosotros sois más enterados de esto y estáis más en el ajo, pero a él le daba igual que lo expulsaran por uno que por tres partidos, siempre y cuando aquí pudiera puntuar. Claro, en su caso, el expulsen al entrenador no afecta tanto como si expulsaran a un jugador. El estar 45 minutos con un jugador menos, de cara a los 10 que quedan en campo, la verdad que es un sacrificio que ellos, desde el cuerpo técnico, estaban muy contentos con el trabajo que se hizo. Sí, porque se hizo un trabajo titánico, ya por ser 10 y por el juego que llevaban ellos. Ellos intentaban que se produjeran faltas lo más cerca del área posible, córneres, para intentar una jugada desgraciada por parte del club deportivo Honda, empatar el partido. Afortunadamente no fue así. En defensa, el Honda, desde el delantero a centro al portero, estuvieron magníficos. No cayeron en esa red, aunque muchas veces se les vía a los jugadores que se tenían que contener, pero no cayeron en la red y se llevaron tres puntos. Roberto, que saben a gloria. Sí, porque hemos cogido un margen ahora, una ventaja que ya no es casi decisiva. A ver, hay que jugar los partidos que quedan. Sí, sí. En el fútbol ya sabes que se ven cosas muy raras, pero vamos, si seguimos en la dinámica que estamos, muy mal lo tendríamos que hacer nosotros y muy bien. El Puzol, por ejemplo, es el clasificado de detrás para que nos quitara esa plaza. Pero ya te digo que en el fútbol hay que jugar hasta el último partido y en cuestión de dos semanas te puede cambiar todo, como nos pasó en la racha que tuvimos de Navidad. Para que veas, pero bueno, ahora estamos en una dinámica muy buena otra vez y si seguimos así no tenemos que tener ningún problema. Al igual que pasó en la racha de Navidad, en este caso si pasara otra rachita así, tenemos un colchón de puntos que fue en Navidad la que nos salvó de seguir en clavar los tres primeros. Y en esta, al tener siete puntos, pues también puedes soportar un partido que no te salga bien o tal, pero hay que jugar los todos. Tienes que coincidir de que tú lo hagas muy mal y al mismo tiempo que el otro equipo gane prácticamente casi todo lo que le queda. Y ahora viene, además el calendario nos acompaña también, como el que dice, porque nosotros nos queda, solo tenemos que ir a casa del acero, creo, ¿no? Así de los de arriba. De los de arriba y ellos se tienen que enfrentar entre ellos, entre Puzol, Acero y... El punto positivo del partido es ese que dejas a siete puntos al Puzol, más el gol a Verac, que es como si fueran ocho. Entonces tienes un margen de dos, tres partidos que pudieras perder, que ojalá no pase, pero si tienes el colchón para esos ocho partidos que quedan, poder un poquito tener una tranquilidad de esa margen... De ese margen que podéis tener en caso de fallo, ¿no? Porque un fallo puede ser un fallo tuyo o puede ser un acierto del contrario en un momento determinado. Una decisión del árbitro injusta que te pueda pasar y... Yo siempre lo he dicho, yo seguía, iba con el Honda, viajaba afuera y tal, y yo he visto partidos de no chutar una vez a puerta al equipo contrario, ganar el partido. O sea que todo se puede dar en el fútbol, afortunadamente es precioso por eso, ¿no? Porque los más grandes nunca tienen... Tenemos la prueba este año, el domingo pasado, con el Deportivo y el Barcelona. Y el Real Madrid con el Betis, que se las vio aquí también. O sea que en fútbol se puede dar todo. Y cuando el equipo quiere, yo creo que puede y estar a la altura. Bueno, yo decía que tenía ganas de entrevistar a Sergi por la preparación física. Como decía anteriormente, creo que sois el eslabón necesario pero perdido de un club. Y las victorias y las derrotas también se llevan muchas veces gracias, sobre todo las victorias, el aguantar un partido como el del domingo, por ejemplo, a la preparación física. Tú venías del Segorbe, ¿no? Sí. Y te has clavado aquí en Honda, en la primera temporada que vienes a jugar aquí, y veo que la preparación física de los chavales están a un nivel altísimo. A estas alturas de temporada, ¿es normal que la gente esté como está? Bueno, a ver, sí, yo venía del Segorbe el año pasado, estuve con el Segorbe que subimos a tercera división. Antiguamente estuve en Alquerías y este año me llamó Sergi para trabajar con el Honda y con la directiva. La verdad que estoy muy a gusto, tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores. El tema de la preparación física, sí que es verdad que normalmente tenemos un rol al margen, pero la verdad que yo estoy cómodo en ese rol. Nunca he querido ser protagonista de nada y los protagonistas son los jugadores. Y intento que ellos tengan lo mejor posible semana a semana. Es verdad que en este caso, en la preferente, tenemos que tener en cuenta que no es un fútbol profesional. Entonces, muchos vienen de trabajar muchas horas, de temas personales. Entonces, intentamos adaptar el entrenamiento y la semana de trabajo a esa carga que ya llevan. Bueno, ¿normal o no estar a estas alturas a este nivel físico? A ver, nosotros programamos la temporada para llegar a final de temporada lo mejor posible. Siempre, a veces puede haber despistes, como a lo mejor nos pasó en el bajón que tuvimos en enero, pero bueno, la idea era de cara a los últimos 5 o 6 partidos de liga. Y si entramos en playoff, pues estar bien físicamente. El trabajo del preparador físico es, como explicaría yo, como no soy de letras, no sé. Es un trabajo oscuro, como tú dices, pero que es un trabajo muy intenso. Porque yo me acuerdo de Bollado, por ejemplo, que estuvo aquí en Onda, en tercera y tal, y que trabajaba intensamente en la preparación física, alimentación, que tal. Ese trabajo lo lleváis vosotros ya en preferente, ¿no? Sí, bueno, en mi caso sí, porque me gusta tenerlo todo controlado. Incluso a veces les digo que soy demasiado exigente en algunas cosas. Pero sí, el tema de descansos, el tema de que se cuiden la alimentación, que se cuiden las horas de dormir, eso sí que lo intentamos llevar. Incluso, por ejemplo, el domingo hacía mucho calor, pues el intentar regar lo máximo posible el campo de la serratella para que no se carguen las piernas, pues todas esas cosas sí que las intentamos llevar. Siempre que de un margen que podamos, si no se nos permite. Pero en este caso yo estoy muy a gusto en Onda y me da mucha libertad, tanto la directiva como el cuerpo técnico, para trabajar con ellos. Yo he entrevistado a Sergi, al entrenador, un par de veces en Gio Trenos, y siempre me han hablado muy bien del preparador físico. Y es algo que, como te decía yo, muchas veces no se sabe calibrar el trabajo de una persona así, ¿no? Bueno, vosotros partís ya de unos estudios, de una carrera de preparador físico y tal, o sea que la preparación es exhaustiva y buena. Sí, bueno, yo evidentemente soy licenciado en Educación Física, y bueno, al final es adaptarte a lo que tienes, los jugadores que tienes, que por suerte son de mucha calidad, y además ya tienen un pasado en el tema de fútbol, entonces hablar mucho con ellos, saber cómo están cada día, que den sensaciones de sobrecargas o de cargas que pueden tener a nivel personal o profesional, y adaptar a la semana. La verdad que con ellos estoy muy a gusto y yo lo veo un trabajo muy sencillo con este grupo humano. Robert, tú me has dicho antes que ya estás casi para jugar, ya de tu lesión. Sí, bueno, ahora falta hacer la prueba y que todo salga bien, porque prácticamente aún no me han dejado ni, las molestias no me han dejado prácticamente ni correr, como es el que dice, salga aún más de la cuenta, es un problemita que tuve con una recaída, y bueno, aprovecharemos esta semana que no se juega para seguir descansando y hacer ejercicios y tratamiento, y a la otra probaremos a ver qué tal. Bueno, en este momento de la temporada, la recuperación de Roberto será, como yo le decía también en él anteriormente, será un refuerzo, un fichaje de invierno de cara a lo que queda de temporada, ¿no? Sí, la verdad que he hablado mucho con él de cara a recuperarlo lo antes posible, evidentemente tenemos una gran plantilla y todos aportan, pero todo lo que pueda aportarnos Robert, su calidad y su experiencia nos va a ayudar. Por suerte se han ido recuperando gente que ya tenían lesiones de años anteriores, como en el caso de Javito o David, y ya están entrando en el grupo, eso es lo bueno. En este caso nos queda la única Robert que está con armas molestias aún, pero bueno, yo creo que en una semanita o dos ya podrán entrar en el grupo bien. Pero la culpa es de ellos, es de ellos, yo te explicaré. Antes, cuando acababa la temporada, nos íbamos a la finca de mi hermano, hacíamos una paella y después toreaban las vaquillas, y después durante toda la temporada no tenían ninguna lesión. No tenían ninguna lesión, ¿no? No, la verdad que sí que el tema del preparador físico y el fisio, yo creo que a lo mejor se han acomodado un poquito y han dicho, vamos a que nos cuiden bien. Antes había campos de arena, de tierra, no había fisioterapeuta, y las lesiones estaban igual y se curaban. Ahora, evidentemente, por si tenemos... Se curaban como se curaban. Sí, tenemos la suerte de poder trabajar con ellos, tanto María, que la fisio del equipo, como todo el cuerpo técnico, intentar poner los cinco sentidos en que se recuperen lo antes posible, porque va a ser una ayuda muy importante de cara a final de temporada, y si por suerte podemos jugar el play-off, pues aún más. Yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, que íbamos al fútbol, al campo de la cosa, que la hierba era de grama y jugabas allí y te enganchabas en la grama y pegabas cada porrazo, después la pusieron, era de tierra y después la pusieron de césped. Pero entonces, que el Onda estaba en tercera, una tercera enorme, el Onda tenía siempre un pelegrín muy bueno dentro de la comunidad como equipo de fútbol, y había un entrenador solo. Estaba el entrenador, que era entrenador físico, el lutillero, y era todo. Entonces, todo eso, en aquel momento parecía que era muy grande, pero aquel equipo de aquel entonces, hoy no podía jugar media temporada, porque la verdad es que las condiciones que hoy se exigen a los jugadores no se exigían anteriormente, y los cuidados que tienen hoy, de toda una plantilla, tampoco es la que había antes. Afortunadamente, digo yo siempre, que el fútbol ha evolucionado en bien para el espectáculo, para el jugador y para el espectador, que al fin y al cabo es el que sustenta la historia esta. También tenemos a Hugo, como decía yo, Hugo, que también juega ese fútbol. ¿En qué equipo? En Benjamín D. Benjamín D. ¿De aquí de onda? ¿Y qué haces? ¿Qué juegues? ¿Defensa, delantero? Banda izquierda. Banda izquierda. Igual que tu tío Javi. ¿O Javi es derecho? Javi es diestro, él es zurdo. Muy bien, pues a la izquierda siempre se está bien. Así no me quitará el sitio. Claro, un zurdo siempre se paga más que un derecho, eso es verdad. Están muy valorados los zurdos. Los zurdos, sí. El trabajo de los equipos, yo le he comentado con el entrenador, y también es un trabajo exhaustivo dentro de los... Yo ahora me creo que Luis Enrique está diciendo que por qué se va del Barcelona. Porque un hombre con los títulos que ha ganado y tal, si quisiera renovar, no creo que tuviera ningún problema en renovar otra vez. Pero eso les consume mucho, consume mucho si uno es realmente un profesional de esto. Sí, si tú te lo coges como debe ser, a lo mejor forma profesional, aunque no lo seamos. Sí, sí, ya. Evidentemente es un trabajo duro, es un trabajo que cansa, porque aunque vengamos a disfrutar del fútbol, intentamos estar en la máxima exigencia posible. Yo, con el míster o con el cuerpo técnico en general, estamos en contacto todo el día de cara a preparar la sesión, o durante el día de partido, qué once ponemos, qué jugadores están mejor para el domingo. Entonces, es un trabajo diario, la verdad que sí. Un trabajo de afición, digo yo, porque si no tienes afición también, lo he comentado muchas veces, el que es buen jugador no tiene afición al fútbol, no es jugador de fútbol, el que es médico y no tiene afición, a seguir estudiando cuando acaba la carrera tampoco es buen médico. Entonces, Robert, yo a ti yo creo que te sobra afición, te sobra, porque los años que llevas jugando a fútbol y sigues todavía en la brecha. Eso es importante para un jugador. Yo he conocido muchos jugadores de su época y de anterior y tal, que no han durado mucho porque no tenían afición y la afición quiere decir cuidarse, hacer ejercicio. Todo eso lo has llevado tú durante toda tu trayectoria a fútbol. Claro, esa afición y disfrutar de lo que estás haciendo. Yo tengo muy claro que en el momento que dejé de disfrutar de esto, será el momento de dejarlo. Pero hasta el momento me estoy encontrando bien y estoy disfrutando. Y mientras estés disfrutando, pues adelante. Tienes que seguir en la brecha. Yo creo que la perspectiva del Club Deportivo Onda es muy ilusionante. De cara a la plantilla y al cuerpo técnico es ilusionante porque se está en una situación muy favorable para hacer algo importante dentro de la categoría, porque llegar a la promoción es lo más importante que pueda tener el club. Después subir a tercera yo creo que es harina de otro costal. Ahí ya pueden influir muchas más cosas. Las promociones siempre te tienen acompañado un poco la suerte. Pero está claro que el hacer la promoción es algo que todos teníamos en mente al principio de temporada. Y nos hemos quedado los últimos años a las puertas, varios años, ahí a puntito y no ha podido ser. Y este, la verdad es que con la plantilla que se confeccionó no nos vamos a engañar. Todos, la primera opción que teníamos era hacer la promoción y todos pensábamos que se iba a conseguir. Y a mí no me sorprende la situación del equipo. Yo creo que la directiva o quien hiciera los fichajes, los fichajes han acertado, este año los fichajes yo creo que en todos, pero también hay un efecto especial que es acertar los fichajes y que dentro del vestuario todos sean acogidos como me han comentado los compañeros que han venido este año fuera. Dentro del vestuario, equipo técnico y jugadores, es un grupo de gente que se está llevando a cabo una hermandad, podríamos llamar, bueno, pues una hermandad muy buena dentro del vestuario. Sí, la verdad es que sí, hay mucho, muy buen ambiente, pero tanto, ya no solo cuerpo técnico y jugadores, sino con la directiva y todo lo que la gente de la directiva, presidente, todos hay muy buena relación, vamos a las cenas, vamos todos juntos, salimos por ahí, no hay ningún problema en temas de diálogo y tal, piden opinión si hay que cambiar algún partido y todo de maravilla y eso, pues luego, la verdad es que se nota siempre dentro del campo, siempre que hay buen ambiente y buen rollo. Los que estáis en el cuerpo técnico, también el que haya un buen ambiente de jugadores, favorece mucho más también el trabajo. Sí, claro, a la hora de organizar cualquier entrenamiento de cara a los partidos, que haya esa sensación del equipo unido, con la directiva, con los jugadores, la verdad es que te sientes muy bien, yo como nuevo este año, pues siempre entras con un poquito de a ver cómo voy a entrar con los jugadores, muchos ya los conoces porque los he tenido, otros o has jugado contra ellos o por referencias, pero la verdad es que muy bien, el ir a entrenar con esas sensaciones, te vas a casa mucho más contento de decir, mira, no lo hemos pasado bien, hemos entrenado, si encima el domingo se gana, pues mucho mejor. Es que el trabajo que se hace en los entrenamientos, el partido es otra cosa, en los entrenamientos, si se hace con ganas, se hace con ilusión, con alegría, siempre es más beneficioso que si vas con los clásicos, que cuando dan la vuelta siempre se quedan atrás, ves gente... Sí, y más nosotros intentamos, como son jugadores que vienen de estar en trabajos o con su vida personal, intentamos que la sesión sea lo más divertida, lo más suave posible a nivel de carga de mente, cognitiva, intentamos hacer ejercicios que sean divertidos para ellos, evidentemente teniendo en cuenta la carga, pero que lo pasen bien, que se vayan a casa y digan, hemos desconectado una horita y media, estamos preparados para el domingo y ya está. Robert, de lo que estamos llevando hasta ahora, yo creo que el Onda ha roto una barrera, también quiero decir de que hoy la gente va mucho al fútbol, está muy integrada, yo lo noto porque yo hago los partidos en directo y lo que decíamos antes de Zarratella o Serratella, después a mí me lo dicen, eres un burro, que has dicho Zarratella, o sea, eso también te da un punto de saber la gente que te está escuchando y no, y después las entrevistas también, las ponen en Facebook y me contestaron hasta de Málaga, de Antequera, Agustín, te he visto en Facebook las entrevistas que lo has hecho, o sea, eso también te da un aliciente, pero dentro de, ya no me acuerdo por qué decía esto, pero es igual, dentro de lo que es la trayectoria del Club Deportivo Onda esta temporada, hay que decir que toda esta gente va por la buena dirección de la directiva y sobre todo la clasificación del Club Deportivo Onda. No hay que negar, y yo nunca lo niego, además lo digo casi todas las semanas, que si el Onda con esta plantilla, con este equipo técnico, con todo esto, si en vez de ir para la promoción de los tres primeros fueran de los tres últimos, estaríamos yo y 22 más, porque hoy se es un héroe, porque has ganado, y mañana eres un villano porque has perdido, y esto también hay que agradecerle al equipo el estar en esta situación y que la gente vuelva a la serratilla. Es un, como te diría yo, una alegría para todos vosotros el haber conseguido que la gente vaya allí, merced al trabajo y al triunfo, o sea, si haces un buen trabajo puedes tener un buen resultado. Claro, nosotros cuanto más lleno esté el campo, mejor, mejor, el ambiente ese la verdad es que no tiene precio, más cuando estás dentro del campo jugando, estar en casa y ver la grada prácticamente llena, eso siempre le da un plus al jugador y es muy bonito de vivir, incluso con el tema de la peña de los bravas que se ha hecho este año, pues esos ambientes que ya no son necesarios en el fútbol, y eso se había perdido un poco aquí en Onda en los últimos años, y bueno, el año pasado ya fuimos capaces de enganchar a bastante gente en algunos de los partidos, y este año la verdad es que igual, por la situación del equipo, está viniendo mucha gente al campo y se les ve que están entregados y es de agradecer, la verdad. Los bravas nacen de una peña que formimos nosotros, se llamaban Patatas Bravas, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. No es que nacan de ellos, pero se han dejado el bravas. Nosotros pusimos Patatas Bravas por no ser Barras Bravas, porque los barras bravas en Argentina es un desastre, es un ventuza. Pero de aquello, esta peña puede llevar, además del enganche que le dan a la grada a los equipos, debiera llevar la creación de otra peña o que se unieran más a la peña, porque yo estoy cansado de decirlo y a ver un día, si puedo y me acuerdo, de coger a alguno de la peña o bien en el campo, cuando acabamos el partido, o bien aquí, traerlos a entrevistarlos. Da una fuerza especial, ¿verdad? Y claro, cuando más gente se una a apoyarnos en los partidos, pues para el jugador es mucho mejor. Yo siempre lo digo, en el calentamiento, cuando estamos haciendo la activación del partido y ves entrar a los bravas ya animando, la verdad que el jugador ya empieza a motivarse él solo y no hace falta ni casi ni activarlo, porque ya ven esa sensación de que empieza el fútbol y además aquí en Onda, que es una plaza histórica, el fútbol provincial, y la verdad que se vive mucho, mucho el fútbol en esta ciudad. Se vive mucho, hay buenos aficionados, hay aficionados del día, y hay aficionados que si no está el equipo arriba, pues no van. Que no entiendo el rol de aficionado que es, uno si le gusta el fútbol, va al fútbol y si vas a ver a tu equipo, el del pueblo, pues cuando va mal es cuando más necesita. O sea, cuando uno es rico, pues no necesita un amigo que vaya a tocar la espalda, porque igual viene a pedirte dinero. Pero si eres pobre es cuando necesitas que alguien vaya, che, lo que necesites aquí estoy yo, ¿no es así? Sí, pero la gente a veces necesita un aliciente, algo para vivir el fútbol con un poquito más de intensidad desde fuera. Que se juegue en algo, porque hoy en día hace tanto fútbol en la tele, en televisión, aunque quieras o no, pues quitando de los seguidores fieles, que siempre van a ir, sea la situación de donde a la que sea, van a estar siempre en el campo, pues hay otra clase de gente que necesitan eso, que se esté jugando algo el equipo, que tengan las opciones de subir de categoría, y nada, pues esperemos que la gente que está acudiendo, que continúen yendo al campo, y esperemos que si llegamos a conseguir la promoción, que ahora está más cerca, pues que podemos ver, a ver si podemos ver las gradas llenas. Esperemos que las gradas estén llenas, y también tengo que decir una cosa, que nos echan en cara, o alguien que no lo sabe, es que no va nadie al fútbol, porque ven el fútbol en casa, y claro, nosotros las cámaras las tenemos en la grada, en la... En los bravas. Muy bien, y enfrente están los bravas, no podemos ir a grabar al otro sitio, porque lo que era el nido aquel, han puesto los marcadores y tal, allí es muy difícil de grabar, además tienes que estar de pie y tal, y grabamos en esta parte, y yo siempre lo digo, cuando estoy retransmitiendo, allí enfrente están los bravas y 15 o 20 más, pero aquí estamos llenos, ese calor también se le está dando... Hay otra cosa fundamental, fundamental entre comillas, que son los almuerzos. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en tercera, incluso éramos filiales del Villarreal, que nosotros, yo iba a radiar los partidos, y nos juntábamos a veces 40 o 50 almorzando? Ahora, por ejemplo, está las brasas que ponen allí, el chorecito, qué tal, el chorecito criollo, que yo digo siempre, también esto se está animando, porque yo veo muchas mesas después, cuando llego por la mañana a ver el partido, hay muchas mesas, y siente que está almorzando. Es un aliciente también, yo creo que la directiva, en este caso, está dando ese paso necesario para llevar a esta gente, y que la gente se sienta cómoda en el campo. La verdad que la directiva está teniendo muchas iniciativas de cara a que venga la gente al campo, el domingo incluso, aprovechando que fue el Día de la Mujer, se hizo un homenaje en el centro del campo, y entraron gratuitamente las mujeres, y todo eso va en apoyo del equipo. Todo lo que sea que venga gente al campo y animarnos, en cualquier momento que bajen los brazos los jugadores, siempre va a tener ese aliento para que salgan un poquito más motivados. Pues bien, ya ellos tienen que ir a entrenar, está el preparador físico aquí, como no vaya pronto, va a llevar leña. Quiero darle las gracias a Roberto por estar aquí, a Junior, y cómo no, a Sergi. Cuando queráis, sabéis que estáis aquí, o estamos aquí para lo que necesitéis en un momento determinado. Bueno, esta semana no se juega, que se juega la siguiente ya. Descansamos y jugamos contra Huracán, el siguiente partido, el día 25 a las 5 de la tarde. El Huracán es de Valencia. De Valencia, de Loriguilla, sí. Loriguilla. Un campo muy pequeñito va a ser un partido difícil, porque el campo no está en buenas condiciones. Pues bueno, esperamos tener la suerte allí, jugar un buen partido, y sumar, sobre todo, sumar. Porque dicen que un punto no sirve para nada. No, no, un punto al final te puede dar una liga, o no tenerlo te puede tirar al descenso, pero un punto siempre es importante. Y nada, agradeceros que estéis aquí, muchas gracias por haber venido, que sigáis por la trayectoria que tenéis, y desearos eso, la mayor suerte del mundo, y que al final los objetivos de principio de temporada se cumplan. Y yo me despido de todos vosotros anunciando que el mentalista Keith vendrá a continuación. Así que no lo perdáis, porque también tiene mérito el mentalista. Un chaval que hace filigranas, y que será muy interesante verlo. Hasta la próxima, gracias. 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 Gracias.